¿Qué es el colegio de Villa Cáritas? Hace 16 años elegimos el colegio Villa Cáritas. Ni bien entramos, nos encantó el colegio, nos encantó físicamente, nos encantó la infraestructura, pero también la cercanía. Entre las cosas que nosotros buscábamos era que sea un colegio católico, los valores que fomentaban los chicos sean los mismos que nosotros buscábamos para nuestros hijos. Que consideramos que es el colegio que va en la sintonía con lo que nosotros creemos y queremos para nuestros hijos, tanto en la parte académica como en la parte de los valores y formativa en general. Llegamos acá y nos encantó las instalaciones, pero sobre todo la propuesta educativa que nos presentaron. Nosotros escogimos el Colegio San Pedro principalmente porque era una propuesta católica, con educación diferenciada y por la infraestructura. Nos gustó el que sea una educación diferenciada, que sean dos colegios separados físicamente, pero a la vez integrados, como una comunidad. Y la verdad es que decidimos que si íbamos a tener una larga relación con un colegio, queríamos que fuera esta, que fuera cercana. Lo que más valoro de la formación del colegio es el nivel académico, la parte del desarrollo de arte, cultura, deporte, pero sobre todo la formación basada en valores. Yo siento que hay una mirada integral de la primera línea, digamos que son las profesoras, hacia mis hijos. En este colegio no solamente es importante el tema académico, sino la parte humana. Siento que cuando me reúno con ellas, ellas los ven y los leen completamente, que tienen claros, igual que los tenemos nosotros, cuáles son sus puntos de mejora. Lo que más valoro, aparte de la parte académica, que es un colegio exigente, valoro su formación como personas, como seres humanos. Sí, siento que el colegio involucra bastante a los papás, que justamente es la parte que nos gustó. Nosotros nos sentimos definitivamente parte de la formación de nuestros hijos. Los padres tenemos que estar involucrados siempre en la formación de nuestros hijos. Sí, definitivamente el colegio juega un rol súper importante, pero también es un trabajo en equipo por parte de los padres. Porque es una familia, somos una familia. Yo creo que el colegio da diferentes espacios en los que uno puede participar. Y eso te hace sentir bien y confortable. Y te da ganas de participar en todo lo que el colegio te propone. Me gusta mucho que nos involucre y somos parte efectivamente de la educación de nuestros hijos. El colegio tiene un seguimiento y un acompañamiento muy personal, pero es clave que los papás estén involucrados tanto en las tareas, trabajos, exámenes, proyectos y todas las demás actividades del colegio. Yo me siento parte totalmente y quiero ser parte.